Aquí tenemos la guardilla con mucha luz Y aquí la cocina totalmente equipada Aquí tenemos el salón comedor con aire acondicionado Y luego te has fijado Cariño, deja que el señor de la inmobiliaria nos muestre el piso Ah, sí, claro Solo en Fotocasa será como si lo hubieras visto antes Porque en Fotocasa encontrarás la mayor oferta inmobiliaria Y podrás comparar y guardar los inmuebles que más te gusten Fotocasa.es El portal inmobiliario líder en España